El Trabajo 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 Sin anillos, sin identificación Y el tipo prendió Año tal, región tacos Echa tal, año tal, región tacos 11 habanos diferentes El viejito Robaina Ya está grandecito, ya vive Viven hacia afuera de Pinar del Río Allá en el occidente del lugar ¿Ya venía quién es? La gente grande tiene que saber quién es Los chicos no saben Él no sabe Él no sabe, ella no sabe Él tampoco Ella no sabe, él tampoco Eso es para mucha gente que es grande No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Vename, romperi Venamore ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!